Intro Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión hablaremos del interfón Digo Este dispositivo es perfecto para tu hogar Ya que desde ahora podrás saber quien toca tu timbre desde tu teléfono Es fácil de instalar mediante la aplicación Además no requiere estar conectado a la corriente Ya que utiliza baterías Tiene una excelente visión nocturna y comunicación dos vías Es decir, puedes hablar con la otra persona a través de tu interfón Y en caso de no contestar la llamada El interfón automáticamente graba 10 segundos Para que puedas revisar quien fue la persona que tocó más tarde A continuación procederemos a ver como se configura Desde la Play Store o App Store Debes descargar la aplicación Smart Doorbell Dentro de la aplicación nos pedirá que creemos una cuenta Para configurar el interfón con nuestra cámara Tendremos que presionar durante varios segundos la campanita Hasta que se ponga azul Y le daremos en Connect Tendrá que estar parpadeando una luz roja Ahora ingresaremos nuestra contraseña del Wi-Fi Una vez ingresada la contraseña le daremos Next Y esperaremos a que se conecte Comenzará a parpadear en azul Si hicimos el proceso correctamente Nos deberá aparecer un cartelito De que el proceso ha sido un éxito Quedaremos en Confirmar Bueno eso fue todo por el video de hoy No olviden darle like y suscribirse Para no perderse ninguno de nuestros videos Hasta la próxima